En Guatemala el Congreso Nacional dio luz verde al Tribunal Supremo Electoral para que convoque a una consulta popular para que el pueblo decida en un referendo llevar o no el caso del diferendo limítrofe con Belice a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. El presidente Jimmy Morales pidió apoyo total de todos los sectores para que se decida el diferendo en la Corte. Carlos Raúl Morales, canciller de Guatemala, explicó que la votación popular es la única vía que podría dar solución definitiva a un problema que tiene años. Con el propósito precisamente de pedirles que nos apoyen. Esta no es una campaña política, esta es una campaña por Guatemala, esta es una campaña que debe unirnos a todos los guatemaltecos ya que el objeto de esta consulta popular es consultarle a los guatemaltecos si están de acuerdo en que sea la Corte Internacional de Justicia la que conozca y dirima para siempre el diferendo territorial, insular y marítimo que mantienen Guatemala y Belice y que en consecuencia defina las fronteras entre ambos países. Guatemala ha buscado por todas las vías resolver el diferendo continental, marítimo e insular con la ex colonia británica. En el 2008 los dos países firmaron un acuerdo para acudir a la Corte Internacional pero ninguno ha aprobado iniciar el caso. Guatemala reclama parte del territorio de Belice con documentos que avalan su territorialidad y alega que Belice solo posee concesiones que le otorgó España a Gran Bretaña en la colonia. Esta Corte es la única que nos va a poder resolver el diferendo territorial, insular y marítimo que tenemos con Belice y lo que no podemos es dejar este diferendo sin resolver, lo que no podemos es heredarle a nuestros hijos y a nuestros nietos este problema que venimos heredando desde 1821, desde que Guatemala se hizo independiente. Es necesario poder resolver de manera pacífica, de manera civilizada, como dos países, como dos pueblos hermanos este diferendo que no ha permitido el desarrollo pleno de ambos países, en particular en este caso, en el caso de Guatemala del departamento del Petén. Han sido muchos los costos que hemos tenido, muchos campesinos han fallecido precisamente en la zona de adyacencia producto de este diferendo. La coordinación en materia de seguridad es escasa entre las fuerzas públicas de ambos países. Belice también tiene previsto realizar una consulta similar en 2018. Aún no existe la fecha para la convocatoria del referendo que será en Guatemala.